Las aves, con sus coloridas plumas y melodiosos cantos, son a menudo asociadas con belleza y libertad. Sin embargo, en el vasto reino animal, no todo es lo que parece. Detrás de esas majestuosas alas, algunas especies de aves esconden un lado peligroso y letal que muchos desconocen. Mientras que la mayoría de las personas piensan mamíferos como leones o tiburones cuando se habla de animales peligrosos, hay aves que pueden ser igualmente letales, si no más. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan peligrosa puede ser una criatura que puede volar y atacar desde el cielo? En este vídeo, te llevaremos a descubrir las aves más peligrosas del mundo, aquellas que no solo te sorprenderán por su agresividad, sino también por las impresionantes habilidades que las convierten en verdaderas amenazas. Algunas de estas aves atacan para defender su territorio, otras para cazar a sus presas, y algunas incluso ven a los humanos como una amenaza, reaccionando de manera violenta. Estos imponentes seres alados tienen armas secretas, picos afilados, garras poderosas, y en algunos casos, un veneno mortal. Son capaces de atacar con una velocidad asombrosa y una precisión devastadora. Acompáñanos en este recorrido por el cielo oscuro de la naturaleza, donde las aves no son las pacíficas criaturas que imaginamos. Aquí conocerás a especies tan agresivas como impredecibles. El hecho de que pocas personas conozcan sobre el lado oscuro de estas aves las hace aún más fascinantes. Nos hemos adentrado en los registros de ataques y en las características de cada una de estas especies para traerte una lista de aves que pueden poner en peligro tanto a humanos como a otras criaturas. En este vídeo, no solo conocerás sus nombres, sino que también aprenderás sobre sus comportamientos, los lugares donde habitan y por qué son consideradas peligrosas. Algunas de ellas pueden estar más cerca de lo que crees, otras se encuentran en los rincones más remotos del mundo, pero todas comparten algo en común. Son aves con las que es mejor no cruzarse. Prepárate para una aventura que desafiará tu percepción sobre las aves y te mostrará un mundo completamente nuevo, donde el aire es su dominio y el peligro, su compañero constante. Ersta casuario, casuarios. Considerado el ave más peligrosa del mundo, el casuario es nativo de las selvas tropicales de Nueva Guinea, Indonesia y el noreste de Australia. Este gigantesco ave no voladora, que puede alcanzar hasta dos metros de altura, tiene un aspecto imponente. Su plumaje negro y su casco óseo en la cabeza lo hacen parecer salido de una película de terror. Sin embargo, lo que lo convierte en una auténtica amenaza son sus poderosas patas, equipadas con garras filosas que pueden abrir el abdomen de una víctima de un solo golpe. Los casuarios son extremadamente territoriales, y si se sienten amenazados, no dudan en que se han habido múltiples reportes de ataques a humanos, algunos de ellos fatales. Su velocidad al correr, que puede llegar hasta los 50 kilómetros por hora, combinada con su capacidad de saltar casi dos metros en el aire, lo hace un adversario formidable. Un mal paso cerca de uno de estos animales podría costarte caro. Aunque suelen alimentarse de frutas, no subestime su agresividad. Los casuarios protegen ferozmente su territorio y sus crías. Un dato interesante es que el macho es quien cuida de los huevos y los polluelos. Y aunque son criaturas solitarias, si los encuentras en su hábitat natural, mejor mantener una distancia segura. Además de sus garras, su fuerza y peso son armas naturales. Imagina estar frente a un ave de más de 60 kilogramos que puede correr hacia ti a gran velocidad. El casuario es, sin duda, el ave con la que menos querrías encontrarte durante un paseo por la jungla. Zweiter búho real, búbu búbu. El búho real, también conocido como gran duque, es una de las aves de presa más grandes del mundo, con una envergadura de hasta dos metros. Este imponente cazador nocturno se encuentra en Europa, Asia y partes de África. Aunque su apariencia majestuosa y sus enormes ojos pueden parecer inofensivos, el búho real es un depredador extremadamente peligroso. Sus garras son su principal arma, capaces de ejercer una presión tan fuerte que pueden aplastar los huesos de sus presas. Este búho no solo se alimenta de pequeños mamíferos, sino que también puede cazar otros animales más grandes, como zorros o incluso ciervos jóvenes. Sus ataques son rápidos, silenciosos y mortales. Se lanzan desde las alturas sin hacer ruido, gracias a sus plumas especialmente adaptadas para un vuelo sigiloso. Lo que hace al búho real especialmente peligroso es su territorialidad. Si siente que su nido está en peligro, no dudará en atacar a cualquier intruso, incluidos los humanos. En algunas regiones, han habido reportes de ataques a excursionistas que accidentalmente se acercaron demasiado a sus crías o nidos. Este ave de rapiña es también extremadamente inteligente, lo que le permite ser un cazador eficiente. Su capacidad para adaptarse a diversos entornos, desde montañas hasta bosques, lo convierte en una amenaza para cualquier criatura que habite en sus dominios. Además, su vida nocturna lo convierte en un cazador difícil de prever, ya que opera bajo el manto de la oscuridad. 3. Águila calva, Haleitis leucocephalus. Aunque es el símbolo nacional de los Estados Unidos, el águila calva es mucho más que un emblema patriótico. Con una envergadura que puede alcanzar los 2,4 metros, esta ave es una de las rapaces más grandes y poderosas de América del Norte. Aunque su dieta principal consiste en peces, el águila calva también es conocida por cazar aves acuáticas, pequeños mamíferos e incluso carroña. Lo que hace al águila calva particularmente peligrosa es su fuerza y agresividad cuando se trata de proteger su territorio. Las águilas son extremadamente territoriales, y no dudan en atacar a otros animales o incluso a humanos si sienten que su nido está en riesgo. Sus garras afiladas y su poderoso pico son armas letales. Se han documentado ataques a personas que intentaban acercarse demasiado a sus nidos. Esta poderosa ave tiene una técnica de caza impresionante. Se abalanza desde el cielo, agarrando a su presa con una precisión asombrosa. Aunque en la mayoría de los casos no representan una amenaza directa para los humanos, es mejor no provocar ni acercarse a un águila calva en su territorio, especialmente durante la temporada de cría, cuando pueden volverse extremadamente agresivas. Otro dato fascinante es que el águila calva puede volar a más de 100 kilómetros por hora y realizar impresionantes maniobras en el aire. La combinación de velocidad, agilidad y poder hace que esta ave sea una de las cazadoras más formidables del cielo. 4. Emu, Dromaeus novahalandi. El emu, originario de Australia, es el segundo ave más grande del mundo después del avestruz, llegando a medir hasta 1,9 metros de altura. Aunque tiene una apariencia algo torpe, esta ave es rápida y puede alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Al igual que su pariente el casuario, el emu no vuela, pero sus piernas poderosas lo convierten en un corredor formidable. Su habilidad para moverse rápidamente y cambiar de dirección en poco tiempo lo hace un enemigo impredecible en situaciones de amenaza. El emu no es conocido por ser agresivo de manera regular, pero si se siente acorralado o amenazado, puede volverse extremadamente peligroso. Sus patas largas y fuertes son su mayor arma de defensa. Cada una de ellas está equipada con afiladas garras, que utiliza para propinar patadas que pueden causar heridas graves. Aunque los ataques a humanos son raros, han ocurrido cuando las aves se sienten acosadas o asustadas. Otro comportamiento que lo hace peligroso es su territorialidad, especialmente en la época de reproducción. Durante este tiempo, los emúes se vuelven extremadamente protectores de sus nidos y pueden atacar a cualquier criatura, incluidos los humanos, que se acerque demasiado. Su tamaño y fuerza les permiten causar heridas serias, incluso a grandes depredadores. Además de sus habilidades físicas, el emu tiene una capacidad impresionante para adaptarse a ambientes hostiles. Sobrevive en zonas áridas y semiáridas, y puede pasar largos periodos sin agua, lo que le permite moverse por vastas áreas en busca de alimento. Sin embargo, esta adaptabilidad también significa que puede aparecer en zonas pobladas, lo que aumenta la posibilidad de encuentros conflictivos con humanos. El emú es una criatura fascinante pero subestimada, cuya combinación de velocidad, fuerza y territorialidad lo convierte en una de las aves más peligrosas de Australia. Aunque no busca el conflicto, si te encuentras en su camino durante un mal momento, descubrirás por qué ocupa un lugar en esta lista de aves peligrosas. El ave secretaria, con su elegante y peculiar apariencia, es una de las aves más inusuales y peligrosas del continente africano. De pie, puede alcanzar los 1,3 metros de altura y se distingue por sus largas patas y su plumaje decorado con plumas negras que parecen plumas de una pluma estilográfica detrás de su cabeza. Aunque su apariencia es bastante llamativa, es su comportamiento lo que le ha ganado la reputación de ser un depredador letal. Esta ave se alimenta principalmente de serpientes, roedores y otros animales pequeños, lo que ya sugiere su agresividad y eficacia en la caza. Usa sus poderosas patas para golpear a sus presas con una velocidad increíble, y sus garras afiladas son capaces de matar a una serpiente venenosa en cuestión de segundos. Es capaz de golpear con tanta fuerza que incluso puede quebrar los huesos de sus víctimas. Su nombre científico, Sagiteriae serpentarius, refleja su habilidad como cazadora de serpientes. La técnica de caza del ave secretaria es lo que la hace verdaderamente impresionante. Camina a largas distancias por las llanuras africanas, buscando presas en la hierba alta. Una vez que localiza su objetivo, no lo suelta. Puede perseguirlo y luego usar sus patas para golpear repetidamente hasta matarlo. Si bien ataca principalmente a pequeños animales, su agresividad y precisión la convierten en una de las aves más temibles. En términos de peligrosidad para los humanos, aunque no hay muchos casos documentados de ataques, el ave secretaria defenderá ferozmente su territorio y sus crías. Sus poderosas patas cigarras pueden causar serias lesiones si se sienten amenazadas o si alguien invade su espacio. Por lo tanto, es recomendable mantener una distancia segura de estas aves en la naturaleza. El ave secretaria es un ejemplo perfecto de cómo una combinación de elegancia y agresividad puede resultar letal en el reino animal. Aunque su apariencia la hace parecer inofensiva, su comportamiento como cazadora la convierte en una amenaza implacable para sus presas y un ave peligrosa que muchos no conocen. Una de las aves más intrigantes y peligrosas de la lista es el Pitoui encapuchado, nativo de las selvas tropicales de Nueva Guinea. A primera vista, este pájaro de tamaño medio con un plumaje negro y naranja puede parecer inofensivo, pero esconde un arma secreta que lo hace mortal, su veneno. El Pitoui es una de las pocas especies de aves venenosas en el mundo, lo que lo convierte en un peligro oculto para los depredadores y, potencialmente, para los humanos. La piel y las plumas del Pitoui están impregnadas con una neurotoxina llamada homovatracotoxina, similar al veneno encontrado en las ranas venenosas de América del Sur. Este veneno puede causar síntomas graves en quienes lo tocan, como entumecimiento, quemaduras y, en casos más extremos, parálisis. Aunque no es común que los humanos sean envenenados por esta ave, el contacto directo o la ingesta accidental podrían resultar peligrosos. El veneno del Pitoui no es producido por el ave en sí, sino que proviene de los insectos que consume, principalmente escarabajos de la familia Choresine. A través de su dieta, el Pitoui acumula toxinas que luego se distribuyen en su piel y plumas. Esto no solo lo protege de depredadores, sino que también le da una clara ventaja en la supervivencia. Los depredadores que intentan cazar al Pitoui rápidamente se dan cuenta de su error al morder sus plumas venenosas. Incluso los humanos que han tenido contacto con esta ave reportan sensaciones de ardor o entumecimiento en la piel, lo que lo convierte en una de las aves más letales, aunque no lo parezca a simple vista. Para los habitantes locales de Nueva Guinea, el Pitoui es bien conocido y se le respeta por su capacidad de autodefensa tóxica. Aunque el Pitoui encapuchado no representa una amenaza inmediata como otras aves en esta lista, su veneno lo coloca en una categoría única. Es un recordatorio de que el peligro en la naturaleza a menudo viene en formas inesperadas y que incluso las criaturas más pequeñas pueden ser letales. 7. Ganso de Canadá, Branta canadensis. El ganso de Canadá es una especie migratoria conocida por su majestuoso vuelo en forma de V y por su comportamiento territorial extremadamente agresivo. Esta ave, que puede pesar hasta 6 kilogramos y tener una envergadura de más de 1,5 metros, es común en América del Norte y ha sido vista en muchos parques y cuerpos de agua. Aunque parece una criatura pacífica, cuando se siente amenazada, el ganso de Canadá puede ser sorprendentemente peligroso. Durante la temporada de cría, estos gansos se vuelven extremadamente protectores de sus nidos. Si sienten que algún animal o persona se acerca demasiado a su nido, atacarán sin dudarlo. Usan sus picos y alas como armas, y aunque no tienen garras afiladas, su fuerza y determinación pueden causar heridas serias. Hay múltiples reportes de personas atacadas por estos gansos, que en ocasiones resultan en heridas por caídas o por los fuertes golpes de sus alas. El ganso de Canadá también es conocido por ser extremadamente ruidoso y persistente. Una vez que decide que eres una amenaza, puede perseguirte durante largos tramos, aterrorizando a cualquiera que se cruce en su camino. Su capacidad para coordinarse con otros gansos en el área lo hace aún más peligroso, ya que pueden atacar en grupos si es necesario. Otra razón por la cual esta ave puede ser peligrosa es su gran tamaño y la velocidad a la que pueden correr y volar en distancias cortas. Si decides ignorar sus advertencias y te acercas más, podrías encontrarte en una situación en la que es difícil escapar. Los gansos de Canadá tienen una notable memoria territorial y pueden recordar a las personas que consideran una amenaza, volviendo a atacarlas en futuros encuentros. Aunque no es un depredador como otras aves en esta lista, el ganso de Canadá demuestra que incluso las aves aparentemente inofensivas pueden volverse peligrosas en ciertas circunstancias. Mantener una distancia segura de estas aves, especialmente durante la temporada de cría, es una sabia decisión para evitar enfrentamientos. Conclusión. Las aves no son siempre las criaturas delicadas y pacíficas que muchos imaginamos. Como hemos visto, algunas de ellas pueden ser tan letales como cualquier depredador terrestre o acuático. Su capacidad para volar, su inteligencia y las poderosas armas que poseen las convierten en adversarios temibles en la naturaleza. Aunque la mayoría de las aves peligrosas solo atacan cuando se sienten amenazadas, los encuentros inesperados pueden tener consecuencias fatales. La combinación de garras afiladas, picos poderosos y una velocidad impresionante las convierte en amenazas inesperadas para aquellos que desconocen su verdadero potencial. Además, cada una de estas aves tiene un papel importante en su ecosistema, y su peligrosidad es solo una faceta de su naturaleza. Esperamos que este recorrido por el lado más oscuro y peligroso del reino de las aves te haya sorprendido y cautivado. La próxima vez que veas una majestuosa ave volando en el cielo, quizás pienses dos veces antes de subestimarla. Recuerda siempre que la naturaleza es un equilibrio entre belleza y peligro, y que muchas veces, las criaturas más mortales son aquellas que menos sospechamos.